Vale, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a la charla y también agradecer a los patrocinadores, a los voluntarios que ayudan a que se acerque el evento y también a la organización de Comit, especialmente este año por darnos una oportunidad a los ponentes novatos para que nos estrenuemos en estas LIDES. Y bueno, quizá no es el mejor momento para debutar porque ya es sábado, llevamos un montón de charlas, estamos un poco cansados después de comer, quizá saturados de mucha información y deseando llegar a casa a probar todas esas cosas que hemos ido aprendiendo. Así que, pues nada, lo único que voy a intentar es que por lo menos salgáis de esta charla y que no os quedéis con la sensación de que tenéis que haber elegido cualquier otro de los tracks. Así que, nada, vamos al dios. Me presento, yo soy Federico Álvarez, tengo 48 años, soy informático y llevo ganándome la vida con esto de la informática pues casi 25 años. La gente, la verdad, es que muchas veces no tiene claro a lo que me dedico cuando les digo que soy informático pero siempre aprovechan para preguntarme dónde pueden ver el fútbol gratis, cuál es el móvil que le tienen que comprar a sus hijos o si les puedo arreglar el ordenador porque les entra un virus y no les funciona. De hecho, incluso ha habido gente en algunas empresas en las que he estado, compañeros de otros departamentos, que me preguntaban a qué me dedicaba porque no lo sabían. Y, nada, pues la verdad es que no os habéis dado cuenta que si buscáis en internet información sobre alguna persona que se llame como un artista, un político o un deportista pues casi no vais a encontrar nada. En mi caso, pues ya hace unos años vivía extrañado porque casi todas las semanas me llegaban al correo electrónico guiones de películas y no se vea muy bien cuál es el motivo. Pues resulta que un director de cine uruguayo que se llama como yo, Fede Álvarez. Así que, pues nada, un poco yo me he puesto la J, que es mi segundo nombre, Javier, un poco para distinguir. Y, pues nada, detallando un poco el tema de la informática, pues soy actualmente, soy desarrollador backend, trabajo en PHP, trabajo construyendo sistemas de gestión de contenidos para medios de comunicación en España y Latinoamérica y actualmente, pues tengo el puesto de arquitecto software en la empresa Bitvan Technologies. Que el nombre de este arquitecto software, pues suena a Molón, más que de programador, es cierto que tiene cierta parte de verdad porque sí que tomo parte de las decisiones de arquitectura del producto que construimos, pero bueno, la mayor parte de mi tiempo estoy trabajando sobre código. No solo escribiéndolo, sino un poco intentando que todo el código que generamos en la empresa pues sea lo más correcto posible. ¿Por qué esta charla? Llevo ya un montón de años, más de 10 yo creo, asistiendo a eventos. Esta es una foto de la charla que dio David Bonilla en el año 2012, en la Facultad de Informática en Vallecas cuando la Comit se llamaba con el otro nombre, que no se puede decir. Y bueno, yo creo que estoy por ahí entre el público. La verdad es que la sala, esa conferencia en concreto, esa charla fue un éxito y la sala estaba abarrotada. Siempre he querido devolver algo a la comunidad, poner mi granito de arena pero no he terminado de encontrar con qué contribuir, qué charla dar. Pensar, bueno, pues tío, llevas tantos años trabajando en PHP, habla de PHP. Creo que ayer hubo una charla de PHP. Es que más o menos es un poco la idea de siempre. PHP hace 20 años era una chusta y ahora está muy bien, que es verdad, pero no sé, no quiero que no aporta nada. Entonces, el año pasado, un poco por casualidad, estaba de visita en la facultad y pues un poco rememorando viejos tiempos, cuando yo empecé a programar, de hecho empecé antes, pero bueno, me gustaba programar, ha pasado tanto tiempo, yo sigo programando y pensando un poco en los compañeros que tenía en aquella época, los que empezaron por la carrera de desarrollo, casi ninguno está en puestos de programación ahora mismo. Han evolucionado, son directores, gurús, profesores, jefes de departamento, evangelistas de software y digo, no sé, igual soy yo el tipo raro que se ha quedado aquí un poco enganchado a la programación y a lo mejor mi experiencia podría servir de algo. Ese fue un poco el germen de esta charla. Porque, a ver, no sé si vosotros pensáis que un programador nace o se hace. Yo, desde luego, cuando era pequeño lo tenía clarísimo. Yo quería ser conductor de camiones. Habría que preguntarle a mí yo de 8 años por qué, pero bueno, el caso es que me imagino cuando iba de viaje a la playa con mis padres, que era un momento alegre, veías por la carretera de los camiones y decías, pues no es esto moda, me gustaría. Pero bueno, el caso es que en las navidades de 1984 mi vecino me llamó a casa y me dijo que es que, mira, que es que Papá Noel me ha traído un Spectrum. ¿Qué? Que sí, que me ha traído un ordenador. ¿Qué es eso de un ordenador? Vente, vente, vente a casa y lo ves. Total, que fui a su casa, que era, vi en la puerta de al lado, entramos en su habitación, enciende el ordenador, una tele, mete una cinta de cassette en un reproductor de cassette, vamos a escuchar música, y vamos a ver el ordenador. No, no, que es que con esto se cargan los programas. Vale, vale, tú sabrás, total. Que carga, tendría que cargar la cinta a los 4 minutos y aparece en pantalla un juego de Fórmula 1 espectacular. A ver, o sea, yo lo veía así con 10 años, ¿vale? El juego era este. Pero yo lo veía como el otro, o sea, os lo juro. Total, que me quedé flipado y dije, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero esto, papá, yo quiero esto, papá, yo quiero esto, abuelo, yo quiero esto, total. Que al final convencí a mi pobre abuelo, me compró, bueno, es la siguiente versión, que tiene el teclado un poquito mejor, tampoco penséis que para tirar cohetes. Y bueno, pues yo principalmente lo usaba para jugar, pero en aquella época los manuales de instrucciones eran un poquito más elaborados que ahora, venía una guía de uso de BASIC, mis padres me compraron la revista Micro Hobby, con eso pues yo aprendí a programar en BASIC. Entonces, esos fueron un poco mis inicios con esto de los ordenadores. Pero vamos, que no os penséis que esto es una línea recta del Spectrum a Bilbar. Yo en ese momento, todavía no sabía que quería ser de mayor. Esto es un cúmulo de decisiones, aciertos, errores, situaciones de azar, que van sucediendo en la vida y que las iremos viendo. El caso es que, bueno, yo voy creciendo un poquito, aquí soy un pavo, que afortunadamente luego mis padres me compraban un PC, a mí esto de los ordenadores y los cacharros pues se me daba bien. Incluso yo recuerdo que amigos de mis padres y compañeros de trabajo me llamaban a casa por la noche para preguntarme, oye, ¿me ha pasado esto con el ordenador? ¿Qué es que este programa resulta que no sé tal? O sea, me llaman para preguntar. Claro, yo en aquel momento decía, joder, soy de la hostia. Se me da genial esto. ¿Para qué estudiar informática? Si esto ya lo domino, yo quiero estudiar otra cosa. Entonces, bueno, pues ya vas terminando los estudios, terminas BOO, terminas COU, tienes que elegir. Mi padre trabajaba en Alcatel, en aquel momento y ahora, la carrera de telecomunicaciones estaba muy bien vista y tal. Y dije, pues nada, yo voy a estudiar telecomunicaciones, lo tengo clarísimo porque esta informática ya lo tengo dominado. Pero había un pequeño problema, que es que la nota no me daba. Entonces, bueno, aquí yo no me arrepiento de muchas de las cosas que he hecho, aunque he cometido muchísimos errores en mi vida, pero una de las que quizás sí me arrepiento un poco, aquí fue hacerle caso a mi madre, que me dijo, hijo, apúntate a la carrera de arquitectura, que me mola mucho, está muy bien. Y, bueno, ella la había querido estudiar y no la pudo estudiar. Entonces, dijo, bueno, pues a ver si mi hijo la hace. Total, que la puse de segunda opción, como no me dio la nota para telecomunicaciones, y pues nada, ahí que empecé. Esta es la lista de asignaturas de primero, que, en fin, da un poco de miedito, y, bueno, entre eso, que el cambio de instituto a universidad es bastante tocho, que el dibujo siempre se ha llamado fatal, total, que un desastre, no probé ni una. Mal, mal, realmente mal. Entonces, bueno, pues como existía la opción de, y creo que sigue existiendo la opción, de subir nota, cuando haces la, yo lo llamo la selectividad, que fue lo que hice yo, bueno, pues voy a intentar otra vez el rollo de telecom, que me siga ahí picando, porque yo la informática la tengo dominada, ya sabéis. Y, nada, hice la selectividad para subir nota, y saqué la misma nota, exactamente, que ya son narices. Total, que no me dio la nota. Y, bueno, pues nada, ya esta vez, no puse arquitectura ni nada parecido, de segunda opción, sino que puse informática. No me dio la nota para entrar en informática de la Complutense, la verdad es que de eso me alegro, por motivos que me ven al caso, y entré en la universidad politécnica, a estudiar informática. Bueno, esta es la vista de asignaturas de primero, que no sé si os suena de algo, de lo que hemos visto antes, se parece bastante a la arquitectura. ¿De primer, pues, trimestre? No, esto es el año completo. Yo estudié licenciatura en informática, plano 83, seis años, y el primer... 83. Ah, de la... Ah, Y, bueno, de hecho, el primer año de todas las ingenierías era esto, poco más o menos. Entonces, bueno, pues el año... Si el año anterior hubiera trabajado un poquito más, pues por lo menos algebra calculado las tendría convalidadas, pero ni eso. Entonces, pues nada, ya me tuve que poner al lío. Entonces, pues nada, yo llegué allí, el primer día, eran clases por la tarde, que yo nunca he habido clases por la tarde, entonces tenías que comer súper pronto y, bueno, pues con esos 19 años yo era un tragaldabas. Entonces dije, bueno, pues voy a echar unas galletas como estas a la mochila, pues si a media tarde me entra hambre. Entonces, bueno, pues llegas a clase, te sientas un poco donde puede, donde hay sitio, empiezas a hablar con la gente, te sacas las galletas, ¡Ah, dame una galleta! ¿Qué tal? No sé qué, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Empiezas un poco ahí a generar unas relaciones de una forma totalmente aleatoria, porque podía haber pasado eso con esa gente como podía haber pasado con cualquier otra. Y el caso es que mucha de esa gente, pues luego fue la que, con la que tuve bastante trato a lo largo de toda la carrera. Y nada, pues las aulas en aquella época no se parecían mucho a las que había ahora. No había wifi, no había proyectores, había pizarra de tiza, no se veían portátiles en las bancadas. Esto lo he puesto, por si alguno habéis escuchado que a las presentaciones se les llama transparencias, pues es por esto. Igual que lo del icono de salvar y el disquet, pues eso, que las transparencias eran estas, que yo sí que he estudiado con ellas. Y nada, como os digo, pues el ambiente en la facultad tecnológicamente, pues se diferencia bastante de lo que tenemos ahora. Bueno, este es mi expediente, que no viene muy al caso, tampoco es muy brillante y casi no se ve, pero un poco lo que quería destacar es que a lo largo de toda la carrera pues se tocan muchos palos básicos porque la informática no es solo programación. Entonces, pues curiosamente, repasando la vista, me di cuenta de que algunas de las asignaturas no solo que no me acuerda, no me acuerde del tema, es que no sé ni de qué van, porque al final, pues sí, lo que usas durante tu carrera profesional, pues sí lo fortaleces y lo alimentas, pero lo que no, pues obviamente lo olvidas. Y nada, pues esto es un poco una línea de tiempos en la que he representado así por encima tecnologías para que veáis que cuando yo estudiaba pues cosas como que Linux acababa de salir hacía realmente poco, los móviles estaban empezando, internet en casa estaba empezando, de hecho, pues eso, cuando empezamos la carrera no había internet en casa, tú las prácticas las cogías en un disque, las grababas en casa y las llevabas a la facultad y las metías en un ordenador allí en un terminal. Y eso, nos daban 30, me acuerdo que nos daban 30 horas al mes de terminal para internet y había gente que en una semana pues ya se las había pulido, con lo cual había dado todo un mercado negro de compro horas, tuvo tanto, en fin, estas cosillas. XML que hoy está en todas partes, pues a mitad de carrera. Git, control de versiones que usaba todo el mundo, 2005, o sea, yo ya llevaba años trabajando y ni siquiera se había inventado. Entonces, bueno, pues vas acabando la carrera, tenía pendiente el proyecto pero ya vas teniendo que buscarte un trabajo, bueno, en ese caso más que un trabajo lo que buscas es una beca, un poco pues para ir cogiendo experiencia porque lógicamente cuando tú sabes de la carrera tienes conocimientos más o menos en ciertas áreas pero experiencia no tienes ninguna. Entonces, pues lo que os digo, te vas buscando una beca para que te permita acompaginar, acabar el proyecto, ir cogiendo experiencia y bueno, pues en aquella época una de las que molaba mucho, tenía buena pinta era la beca de Telefónica e Investigación y Desarrollo porque la verdad es que estaban súper bien pagadas, estabas, creo que había opciones de 2, 4 o 6 horas, yo estaba a 6 horas por la mañana, luego por la tarde iba a estudiar las asignaturas que me quedaban y bueno, pues una empresa molona, ese edificio por dentro en aquella época era súper chulo, ahora creo que ya lo han vendido, lo han reformado y ahora es otra cosa. Y nada, pues yo fui a hacer allí una entrevista con un hombre y me contó, pintaba muy bien, pintaba muy bien, pero no sé qué pasó que cuando empecé la beca me dijeron que allí no tenía que ir, ese hombre ya había desaparecido, le habían cambiado el proyecto o lo que fuera, me llevaron a otro lado, no tenía tutor de beca, la chica con la que estaba de hecho era una externa, ni siquiera trabajadora telefónica y bueno, pues la verdad es que en ese sentido fue una mala experiencia en cuanto a que no había un, bueno, onboarding por supuesto o no, no había seguimiento, te sentías un poco abandonado, entonces estabas por allí, te iban mandando cosas y tú pues buenamente ibas aprendiendo lo que ibas pudiendo pero no había un seguimiento, de hecho tampoco había un plan de carrera, o sea ya de primera nos dijeron ahora mismo tenemos cerradas las contrataciones, con lo cual bueno, pues tú estabas ahí el tiempo que estimabas conveniente mientras acababas la carrera, mientras lo que fuera, te buscabas otra cosa y ya, entonces aprendí un montón de malas prácticas realmente porque Telefónica y Martena en aquella época era una empresa que implementaba un montón de estándares de documentación, de procesos, de no sé qué y luego cuando querían se lo saltaban, cuando había que hacer una entrega decía tú pongo que sí a todo, rellena y para adelante, y nada, eso, pues luego por mi cuenta pues aprendí también cositas de PHP, empecé a aprender en casa, temas de Linux, Apache, MySQL, temas de maquetación web y bueno, el tema de compilador lo he puesto porque mi proyecto estaba relacionado con esa materia, pero luego desafortunadamente no he vuelto a tocar nada. Entonces, a ver, voy a consultar que no quiero perder el hilo, ah sí, bueno, que yo en ese momento ya había aprendido un poco cosas pero sería sin tener claro un poco a dónde enfocarme o a qué quería dedicar mi carrera. Entonces, pues un día poco antes de terminar por casualidad pues sonó el teléfono y era un chico de la facultad, uno de los que me cogió galletas el primer día que resulta que era director técnico de una agencia de publicidad y me dijo mira, estamos buscando gente para programar en PHP, maquetar, ¿te interesa? Le digo, sí, sí, pues claro, aquí ya no está todo el pescado vendido, ya se me acababa la beca, pues vamos para adelante. Entonces, fui allí a la agencia, me presentaron a la gente, no hice una entrevista como tal, realmente, este chico ya me conocía y sabía un poco cómo funcionaba, entonces, pues nada, entré allí, en principio iba a entrar en el departamento sobre desarrollo de PHP para hacer temas de backend, maquetación, ya tenían un proyecto más o menos con el que iba a empezar, con un compañero que llevaba allí tiempo y todo guay, pues nada, llego allí el lunes que empiezo y me dicen que mi compañero justo el fin de semana ha tenido un accidente y se ha partido la muñeca y el hombre está de baja, lógicamente, tenía aquí, bueno, unos clavos, unos hierros puestos y había un proyecto que entregaré en un mes y la persona con la que lo iba a hacer y la que me iba un poco a guiar, pues estaba de baja, así que, pues otra vez un poco miseria es el onboarding, pero bueno, con ayuda del resto de gente salimos para adelante, el proyecto salió, era una empresa pequeña, entonces, yo sí que estaba haciendo esas tareas, pero un poco intentaba aprender de todo, tenías hasta que cambiar las cintas de los backups, hacer temas de administración de redes y a alguien que no era de informática se le estropea el ordenador y ibas a echarle una mano, en fin, hacías un poco de todo y yo aprovechaba pues para aprender. Entonces, pues eso, voy un poco adquiriendo experiencia con más cosas y el hombre este que me contrató pues se fue a otra empresa y quedó su puesto vacante y yo dije, llevaba allí un año y algo, y yo, pues yo creo que puedo valer para lo que hacía este hombre, si más o menos ya me entraba todo, he puesto curiosidad y no, o sea, trajeron a otro de fuera, menos mal, pero bueno, en aquel momento pues yo todavía era joven, inexperto y la inolencia es muy atrevida, entonces me siento un poco mal, la verdad. Aparte de PHP había otra parte del equipo de desarrollo que hacía Flash, pues los típicos microsites estos de Flash de publicidad que eran interactivos y tal, entonces yo un poco con el cabreo y tal, resulta que la parte de Flash se había quedado un hueco, pagaban un poquito más, tampoco era para hacerme millonario, dije, pues venga, vamos a hacer Flash por cuatro duros más. y la verdad es que, o sea, mal, mal porque fue una mala decisión, no estaba cómodo con la tecnología, no estaba cómodo con el equipo, pues mal, pero bueno, pues ya tomé la decisión, volví para atrás, no era factible, y digo, bueno, pues voy a seguir aquí hasta que me pueda, hasta que me pueda buscar otra cosa. y ¿sabéis qué pasó? Que volvió a sonar el teléfono, volvió a llamarme el príncipe Beckelat y me dijo, mira, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar y pues cuéntame, no sé, mira, te vienes al palacio de la prensa, que es donde está el periódico 20 minutos, que es donde él se había ido a trabajar y te cuento, mira, esta gente son líderes en audiencia, en papel, y yo pensaba, pues esto lo dan gratis, esto es como la farola, Esto que va a ser líder de nada. Bueno, sí, son líderes, en realidad eran líderes porque claro, repartían mucho y tenían mucha audiencia y también en internet no tienen presencia y quieren competir también con los líderes de internet, van a montar un proyecto de cero y queremos que tengas para acá y que tú lo lideres desde la parte de desarrollo. Y ya, pues suena bien. ¿Y cuál es el problema? El problema es que te tienes que venir ya, o sea, esto era como para dos, tres días, pero no me puedo ir aquí sin preaviso, a mí, pues tengo mis taras, pero me gusta hacer las cosas bien y quedar bien con la gente. No, no, pues te tienes que venir. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que a ver cómo rechazas esa oportunidad, ¿no? Me puse un poco de un trabajo de la pared y me fui para allá. Y nada, pues esto me recuerda un poco a lo que ha dicho antes en la charla Samuel, salvando todas las distancias con los genios del equipo del Apolo, porque en dos meses creamos de cero el gestor de contenidos y la página web. Si a mí me lo preguntas ahora, yo te digo que eso no se puede hacer, es imposible, pero lo hicimos, no sé cómo, pero lo hicimos. Quizá, pues eso, la inconsciencia de la juventud. Y efectivamente, pues a partir de ahí, bueno, allí estuve 11 años, el proyecto efectivamente creció a mi alrededor, la página tiró para arriba, aprendí un montón de cosas, no solo de programación, sino de todas las cosas relacionadas con el negocio, con integraciones, con terceros, con arquitectura, con cloud, con control de versiones, con movilidad, un montón de cosas. Pero hubo una cosa que no funcionó demasiado bien y era el tema de gestionar un equipo. Y es que se me ha olvidado comentar antes que en la universidad supuestamente lo que te vendían, un poco también la idea que tú tienes de joven inexperto y capullo, es que, bueno, yo soy ingeniero, yo voy a tener aquí un equipo, voy a coordinar, voy a tal, no sé qué, y la gente son los que se van a dedicar a programar. Y digo, vale, y en todo el plan de estudios no me enseñas nada de gestionar gente, gestionar equipos. Pues obviamente eso, habrá gente que tenga un talento innato, yo no lo tengo, y pues ahí me, o sea, me estrellé totalmente. Porque para mí un buen director, un buen jefe, es alguien que es capaz de sacar lo mejor de su equipo. Y yo no fui capaz. O sea, de hecho, yo muchas veces lo que tenía que hacer era, pues, después de hacer todas las cosas de coordinar y tal, pues a lo mejor tenía que acabar yo haciendo lo que fuera. Y no es que mi equipo fuera malo, es que yo no era capaz de sacar lo mejor de ellos. Sí que es cierto que después de unos años la empresa nos dio una formación a un poco los, porque es lo que me pasó a mí, le ha pasado a más gente de la empresa, como creció tanto, pues los equipos crecieron alrededor de los que estábamos al principio. Y muchos de nosotros, por no decir todos, teníamos ese defecto, de que no teníamos una formación de gestionar gente. Entonces, bueno, sí que más tarde tuvimos esa formación, pero yo creo que llegó tarde, ya el ambiente estaba un poco raro, aparte la empresa tampoco terminaba a estar alineada con las directrices que nos habían dado en la formación. Con lo cual, pues bueno, hubo un cambio también de dueños, yo hablé con la nueva dirección, no terminó de cuajar la cosa y nada, pues me fui para casa. Obviamente, en todo este tiempo, pues hice un montón de contactos. Entonces hablé con un par de ellos, con los que tenían más afinidad y tal, pues diciéndoles, mira, me ha pasado esto, estoy en casa, no sé, ¿puedo ayudar en algo? Tal, sí, 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 vamos a hablar, vamos a hablar. Estuve hablando con los dos y bueno, realmente me decidí por Bitbang, que están aquí algunos de los compañeros, y realmente me decidí por ellos, os lo voy a confesar, aunque yo creo que ya lo saben, porque aparte de que la oferta un poco de lo que iba a hacer me molaba y tal, era porque estaba a la oficina muy cerca de mi casa, o sea, me pillaba un cuarto de hora, que ahora con el teletrabajo y tal, pues suena un poco a marciano, pero en aquella época, pues a lo mejor de entre tardar un cuarto de hora en ir al trabajo y tardar una hora, pues oye, es hora inmediata todos los días que te ahorras. Entonces, bueno, me fui para allá, una de las cosas diferentes del resto de cambio de trabajo que tuve, fue que me dijeron, pues sí, vale, vente, encantado, no sé qué, pero solo hay un problema y digo, ¿cuál es el problema? Que tienes que hacer una entrevista con el equipo. Digo, ah, que ese era el problema, encantado, me parece lo normal, no, es que hombre, tú vienes, tal, de ser director técnico, no sé qué, yo puedo haber sido el papa de Roma, pero yo aquí vengo y paso el proceso de selección y paso el proceso de contratación como todo el mundo. y nada, pues ahí sigo desde 2016, le dimos un poco, bueno, le di un poco la vuelta porque volvía a mis orígenes de desarrollador. Realmente no, o sea, no tanto, porque al final toda la experiencia al bagaje lo llevo conmigo, pero sí que me quité el rol de gestionar equipos y ahora lo que intento pues es ayudar al resto de la gente, pero desde un nivel diferente que además incluso parece como que se toma mejor y yo también me lo tomo mejor porque quizá tiene menos presión y parece que la cosa pues va mucho más engrasada. Y lógicamente con este cambio también lo que he hecho ha sido especializarme más otra vez en la parte de backend y de PHP con lo cual puesto el tema a lo mejor más de negocio o más de front pues considero que he perdido experiencia y que he perdido conocimiento porque en esto de la informática si no estás al tran tranco en el día a día pues te pierdes lo que yo pueda saber de front ahora mismo está totalmente totalmente soleto y a ver que no quiero perder el hilo pues sí, nada comentar que como programador sí que ahora o sea precisamente cuando yo empezaba me creía que era la leche y ahora soy mucho más consciente de mis limitaciones pero hombre sí que tengo que reconocer que que programo mejor que que cuando empecé os pongo otra vez una línea de tiempo un poco con mis experiencias laborales y y cuando salieron ciertas tecnologías con las que estoy trabajando ahora que veis que no son ninguna novedosas eh llevan 10 años de ahí de ahí para atrás todas las cosas que trabajamos y vamos quiero decir que no hace falta estar a la última para para ganarte la vida que puedes trabajar con tecnologías eh veteranas vamos a llamarlas y y no hay ningún problema con eso entonces a ver cómo he llegado hasta aquí o sea cómo han pasado tantos estos años si yo sigo programando pues yo creo principalmente porque me gusta programar o sea si no me hubiera gustado pues probablemente sí que hubiera apostado más por ese salto a otro tipo de de rol de gestión o o lo que fuera eh porque tengo curiosidad por saber cómo funcionan las cosas o sea no es sólo coger el último producto y usarlo sino ver un poco las tripas siempre porque creo que afortunadamente he tenido esa formación básica que me permite comprender cómo cómo están hechas las cosas porque me gusta facilitar el trabajo a la gente o sea me gusta mi trabajo me gusta el producto que hacemos que ayudamos a pues a redactores de medios a que a que trabajen lo más cómodamente posible eh porque me he dado cuenta de que cuanto más conozco menos sé y también porque me he especializado en en lo que hago ahora y eso me permite también pues un poco profundizar más en esos conocimientos y hacer mejor mi trabajo y también pues ya lo habéis visto por puro azar porque en mi carrera ya os dais cuenta que quizás si aquel día no hubiera llevado a las galletas pues hoy estaría en otro sitio hablando de otra cosa o no estaría hablando o o lo que fuera y pues ¿cómo veo yo esto dentro de 20 años? pues a ver eh os voy a contar un secreto eh a principios de los 2000 eh me dio por emprender y monté un negocio que era un videoclub y una tienda de prensa un videoclub una tienda de prensa o sea que soy un visionario de la leche os quiero decir que no tengo ni idea de que va a pasar dentro de 20 años lo que sí que tengo claro es que hace 30 años 40 años 50 años hacían falta programadores y hoy van a seguir haciendo falta luego obviamente hacemos software probablemente más complejo tenemos otro tipo de herramientas necesitamos otro tipo de capacidades pero a día de hoy yo por lo menos no me atrevo a vaticinar que los programadores vayamos a dejar de ser necesarios incluso hoy día eh se siguen necesitando programadores de COBOL ya pocos pero bueno hay sistemas que están que están activos en producción y si necesita gente que los mantenga pues porque los que los mantuvieron en su momento pues ya se han jubilado u otras cosas peores entonces bueno ya os he pegado la chapa que esto ya yo creo que ya no le interesa ni a mi mujer ni a mis hijos y bueno danos un poquito de chicha un poco para amortizar este ratito que te estamos dedicando así que sí que he repasado algunas cosas que he ido aprendiendo en todo este tiempo que quizá algunas ya me hubieran gustado saberlas antes y que me hubieran ahorrado probablemente pues quebrador de cabeza y algún problema de salud el primero de todo es que que no hay nada por supuesto y yo he hecho esto de hecho esto me lo planteo cuando he puesto esta lista de consejos que yo cuando la estaba haciendo digo a ver si esto me vas a contar lo sabe todo el mundo pues no hay cosas que no sabe todo el mundo yo he estado en reuniones en las que todo el mundo asiente y de repente pero ¿tú te has enterado de lo que está diciendo? no, no no entiendo nada o o he dicho a lo mejor en el trabajo oye pues yo utilizo esta herramienta con este atajo no sé qué ah pues no lo sabía muchas gracias y tú piensas pues yo lo sé y lo sé hacer y yo lo veo fácil pues esto tiene que ser fácil para todo el mundo no no deis nada por supuesto siempre cosas que veáis chulas de que os ayuden a hacer vuestro trabajo o simplemente que os gusten compartidlas porque siempre hay alguien que pueda aprender invertid en ergonomía de verdad que pasamos muchísimas horas sentados delante de un ordenador y bueno es lo típico que sí te compras el mega ordenador con 128 gigas de RAM con un procesador no sé qué no sé cuántos el monitor bueno más o menos bien y luego el teclado del PC componente de 10 euros y el ratón de 5 euros no es importante el teclado el ratón la silla reposapiés si necesitáis la posición es muy importante lo típico que empieza sentado bien y a los 15 minutos está ya así programando te crees que estás cómodo y lo que te estás es fastidiando la espalda tamaño de la pantalla tamaño, posición todo y luego al final como que estéis que estéis cómodos esto pasa una tontería pero bueno yo he tenido lesiones de muñeca pues por no hacer bien las cosas a ver está guay leer libros está guay verse tutoriales ver vídeos en youtube hacer cursos pero aquí como se aprende a programar es programando hasta que no tienes la pantalla en blanco y tienes que empezar a picar y como se hacía esto y esto no me lo han dicho en ningún curso no aprendes es la única manera acostumbrados a interiorizar el uso de git yo creo que es lo que usa todo el mundo el control de versiones yo hasta para la cosa más chorra hago git init lo primero y me he interiorizado el flujo ya lo hago siempre de esta manera cuando lo tengáis que usar de verdad pues tendréis mucho camino ganado no os importe equivocaros y no os importe levantar la mano y decirme equivocado no pasa nada iba a decir que no conozco nadie a quien hayan echado por equivocarse no es verdad si conozco alguno pero realmente no te suelen echar por equivocarte lo que normalmente van a pedir es que corrijas el error lo más pronto posible y hagas lo que tengas que hacer para que no vuelva a suceder obviamente si la estás cargando todo el rato con lo mismo pues si te van a dar un toque pero eso yo creo que no pasa nada por equivocarse no pasa nada por admitirlo y yo no sé si alguno de vosotros trabaja con vidas humanas yo no he tenido esa suerte de no trabajar con vidas humanas con mi código entonces bueno pues no pasa nada el código temporal está muy bien porque te ayuda a ir rápido pero si te descuida llega a producción luego otra cosa que también es normal es que el código que hagáis hoy lo veáis dentro de 6 meses y veáis esto es horrible salvo que seáis Marga de Hamilton o John Carmack eso es lo normal que veáis vuestro código de hace años y digáis eso es que maravilla yo sospecharía aprendéis a usar vuestras herramientas y sacarle todo el provecho que podáis aprender atajos de teclado automatizaciones plugins todo lo que sea que os ayude a ser más productivos es una herramienta es una herramienta que os tiene que ayudar a hacer vuestro trabajo no os tiene que entorpecer y obviamente hay que dedicarle tiempo a conocer la herramienta pero luego eso es una inversión a la que se le saca mucho partido y luego esto es lo típico que puedes compartir con los compañeros pues oye he aprendido esta manera de hacer las cosas o este atajo o este plugin que me saca los errores o en fin esto es es muy útil hacéos una idea y preocuparos por saber en qué hardware corre vuestro código que en mi local funciona pero luego eso pues hay que ver dónde está corriendo qué antas peticiones tiene si está desplegado en un cloud o en dos o en fin pues que al final que funcione el local pues es lo mínimo deseable para comitear algo pero lo lógico es que tiene que funcionar en un hardware en producción o yo que sé aplicaciones de móvil pues sí en tu Android último modelo va bien pero en el Android que tiene la gente de la calle pues va lento pues ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta respecto a eso obviamente hay que optimizar el código pero no es lo primero lo primero haces el código que funcione y luego optimizáis no estoy diciendo que con esto que subáis código sin optimizar a producción pero que el primer enfoque no sea de hacer ya esto súper optimizado porque lo más normal es que haya que hacer cambios entonces si haces un cambio sobre algo optimizado pues ya la cosa no vais bien meted trazas en todos los sitios que podáis que sean útiles que den información pero metedlas porque esto es lo que os va a salvar cuando haya un problema de saber lo que está pasando si no estáis a ciegas y es imposible resolver el problema vale formato de código estilo de código si la plataforma en la que trabajáis tiene un estándar al estándar no hay más que hablar si la plataforma sobre la que trabajáis no tiene un estándar os ponéis de acuerdo en todo el equipo definís el convenio y ya está no se discute más si espacios tabuladores llaves arriba o abajo lo que sea no solo por el tema de discusiones que bueno que un poquito de salseo pues nunca viene mal pero más que porque cuando tú vais a ver un código pues por lo menos que lo que es el estilo eso ya te entre bien luego ya el analizar las tripas es otra cosa pero por lo menos que el estilo no te choque porque no sé si habéis dado cuenta de que pasamos mucho 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 más tiempo leyendo el código que escribiendo relacionado con esto haced un código que sea elegible que sea bonito de leer este es el típico meme de eso haz código como si el tipo que lo va a mantener es un psicópata que sabe donde vive normalmente incluso serás tú el propio que tengas que mantener tu código así que no te pongas piedras y déjalo un poquito para el siguiente que venga no le den ganas de vomitar si podéis hacer revisión de mes requests entre varios mucho mejor revisiones de código si podéis hacer programming eso sería ideal es muy cansado pero es lo ideal y si lo combináis entre distintos perfiles a lo mejor un front y un back eso es chachi ¿por qué? porque uno va aprendiendo del otro y al final del proceso terminas con los dos sabiendo más o menos de las dos cosas ¿y qué más iba a decir de esto? a ver la chuleta ah sí que os pongáis a pensar antes de empezar a tirar el código somos mucho de sí, sí me pongo me pongo me pongo a ver párate un poquito a pensar haz un planteamiento y si puedes discutir el planteamiento con un compañero mejor porque es la forma en la que mejor salen las cosas documentación la documentación no nos mola nada normalmente pero es útil y es necesaria esta es una iniciativa que tenemos en Bitban que se llama Sabías qué que empezó hace dos años más o menos en la que cada uno cada día mandamos una pequeña píldora de conocimiento entonces eso parece poco pero cuando llevas dos años te das cuenta de que tienes en un repositorio pues un montón de píldoras de conocimiento de un montón de dudas que le pasa a casi todo el mundo que está trabajando en la empresa y no solo eso sino a la gente que entra nueva porque el que entra nuevo suele tener las mismas dudas que el que entró nuevo hace seis meses entonces si esas dudas ya las tienes ahí repositadas y accesibles pues eso es eso que te ahorras y sobre todo es muy importante que la documentación tenga un buscador porque si te tienes que preocupar en categorizarla organizarla al final no la encuentras y la documentación que no encuentras es documentación que no existe entonces o sea sí que es imprescindible tener un buscador ser buena gente por favor al final esto va de tecnología pero sobre todo en el trabajo esto va de personas hay que intentar tener un buen ambiente ser asertivo cuando comunicamos cosas ir al tema no ir a la persona porque al final muchos de los problemas que tenemos en el día a día en el trabajo no son problemas técnicos son problemas de comunicación no he entendido lo que me están pidiendo no he entendido la corrección que me han hecho no he entendido cómo tengo que hacer cierta tarea es un problema de comunicación es un problema de comunicación y mucho problema de tratar con gente y luego otra bueno ya lo habéis visto nunca sabes con quién vas a trabajar mañana entonces pues no le pongas la cara colorada a alguien que a lo mejor te encuentras en el siguiente trabajo o en una charla o lo que sea intentad ser siempre buena gente y por último pues nunca rechacéis una de galletas porque a mí de alguna forma pues no voy a decir que mi carrera haya sido gracias a las galletas porque bueno te pueden llamar una vez si ya te llaman varias veces pues algo bueno harás pues nada así que hasta aquí espero no haberos aburrido mucho muchas gracias por atenderme y dadme feedback de la charla porque eso me ayudará a mejorar para la siguiente si es que la hay gracias si tenéis alguna duda comentario o lo que sea pues creo que tenemos tiempo yo quería yo quería preguntarte si tienes algún consejo para la gente que a pesar de ser joven o yo por tipo de esto que sí que piense que toda su vida la que él sigue diciendo es desarrollador y que ¿qué crees que le haría para poder seguir desarrollando y no dedicarse a un puesto no técnico de gestión que no tiene? yo creo que sobre todo es mantenerla tener buenas bases o sea intentar formarte en bases conceptos de lo que sé patrones de diseño algorítmica temas de lógica de álgebra no irte al último framework de moda porque eso pasa y es eso o sea es que si vemos la tecnología con la que yo empecé a trabajar de lo que hay ahora sí está el PHP pero el PHP de entonces ni se parece al de ahora entonces o tienes esas bases que te permiten evolucionar y la curiosidad para mantenerte ampliento de seguir aprendiendo o si no pues imaginaos que yo hubiera aprendido Flash y solo supera Flash pues ahora estaría no sé repartiendo la farola por la calle muy buenas ¿notas que tus compañeros y compañeras de equipo más pobres generalmente solamente de tratar de dar siempre respuestas inmediatas a los problemas y que todo a lo mejor por ya la experiencia ya te tiende siempre a todo lo contrario sino a recapacitar un poco más? Hay de todo sí que es cierto que hilando con el tema de los fallos yo muchos fallos soy capaz de preverlos no porque sea más listo que nadie sino porque ya me he tropezado antes 20 veces entonces al final eso te lo da la experiencia o sea y sí que es normal pensar que a lo mejor yo mismo lo he contado o sea yo he pensado que sabía todo y al final cuanto más experiencia tengo lo que me doy cuenta es que sé menos sí, sí no pasa con todos pero algunos sí intentan sí el pronto ese de venga el pronto de venga me voy a poner a picar el código no para para tú un poco a pensar y sobre todo eso el colaborar y discutir con otros compañeros es una cosa que no se suele hacer mucho y que yo siempre que lo hago solo veo beneficios pues esa es fácil esa es fácil porque si habéis leído la descripción de la charla yo antes de esto trabajaba en una orquesta entonces yo en noche vieja trabajaba trabajaba en fiesta y además para un músico era la mejor noche del año porque era la que más o sea menos trabajadas en relación a lo que te pagaban así que sí no estaba tocando el piano en una orquesta pues muchas gracias gracias gracias